Joan Adel comenzó a correr tras sufrir un cáncer. Lole Sancho cuando su hija nació sorda. Hoy, hablando de correr como terapia. Yo cuando los veo entrar a Vapace, a Ángel, a Benito, a María, a la Puigui, con el carro, con los niños, con Iván, con Roser, con Joel, a Marca, a todos. Es que es emocionantísimo. Conoces la historia que hay detrás, los objetivos, lo que os une, y es casi imposible no emocionarse cuando se ven en las carreras. Y eso tendría que llegar a más gente. Yo ánimo a la gente a que participe en carreras solidarias y que conozca a la gente que participamos en las carreras solidarias. Y que la gente que se dedica también a fomentar esto sea gente que sepa que la solidaridad mueve montañas. Y aparte de mover montañas, está moviendo emociones y a personas, con lo cual tampoco se debe jugar con los sentimientos de nadie. Y aquí me quiero poner un poco seria porque no me gustaría que se diese el caso de que alguien se equivocase y se nos colase por el tema de la solidaridad. O sea, la gente que colabora sabe que la solidaridad es amor, es el estar ahí, no es lo que te has comentado, dinero. Pero que la manera de colaborar no es solo monetaria, y si es monetaria no se ve. Hay unas cuentas corrientes de las asociaciones que están ahí, que si te piden algo lo que te lo piden es ayuda o logística. O sea, que tú lo que das voluntariamente sabes dónde lo tienes que dar. Nunca vas a dirigirte a ciertas personas que... Es intrusismo también, que haberlo puede haberlo, o sea, que no se equivoque nadie. Eso es, la solidaridad, vamos a dejar claro, la solidaridad no es solo una donación económica. No. Es apoyo, es compañerismo, es consuelo, sonrisas, son muchas cosas más. Oye, una cosa, Lola, ¿y a Itana qué? ¿De correr se viene? Pues mira, a Itana tenemos la suerte que no se le ha visto afectado el equilibrio por la sordera, porque sabes que en el oído están los sensores del equilibrio y tal. Pues afortunadamente a ella el equilibrio no se le ha visto afectado, por lo tanto a Itana puede correr, saltar, subirse a una barandilla y mantener el equilibrio, o sea que perfecta para poder practicar deportes. Le gusta mucho practicar deportes, es una niña súper activa y se le dan bien los deportes. Le da igual coger unos patines que una bici que ponerse a correr y ahora de cara a septiembre queremos apuntarla a un club de atletismo que hay donde vivimos nosotros, que empiezan los niños de seis años. Y sin ir más lejos, la semana pasada estuvimos, para que ella lo viera, para que viera que esto de apuntarla a atletismo no es hacer lo que hace su mamá, que se tira horas corriendo por ahí, que es un atletismo para niños que es más divertido. Y fuimos para que probara y la verdad es que me quedé maravillada de verla, de cómo corría con la potencia, la velocidad, cómo saltaba las vallas y vi que se divertía mucho, se divertía muchísimo. Y ayer me decía, mami, tenemos que volver al atletismo, que hoy toca, que hoy es miércoles y toca volver al club de atletismo. Y digo, no, pero vamos a empezar en septiembre. Y tú lo descubriste gracias a ella, gracias a ella lo descubriste, es el correr. No me gustaba nada correr, no me gustaba nada, lo veía aburrido. Yo antes pesaba unos kilos más que ahora, entonces me costaba mucho mover mi cuerpo. Hacía deporte, yo he hecho natación, balonmano muchos años. En esa época iba a un gimnasio, hacía clases dirigidas, de spinning, de step, de body pump. O sea que siempre he estado practicando deporte. ¿Y cómo dices un salto a correr? Pues fíjate, me encontraba tan decaída, tan ahogada, que necesitaba oxígeno. Hacer algo al aire libre y sola. Sola, sola, porque pasé unos meses que no me apetecía rodearme de gente. Porque, pues eso, porque esperas que la gente te consuele, que te diga lo que quieres escuchar, que te ayude de la forma que tú quieres. Y a veces no saben. Y a veces, o no saben o lo hacen de la mejor forma posible, y desde el corazón, y eso no lo dudo. Pero estaba tan cerrada en mi dolor, que no me apetecía rodearme de gente. Entonces, digo, algo al aire libre. Y cuando le dije a mi marido, voy a salir a correr, me miré con una cara como diciendo, esto no puede ser. Total, que yo salía a correr. Y te voy a contar una anécdota. Yo salía, cerca de mi casa hay un vial, que, bueno, una recta. Yo hacía la recta unas seis veces. Y yo me ahogaba, llegaba a casa como un tomate, y decía, esto de correr es muy duro, unas agujetas, que increíble. Y yo pensaba que, por haberlo hecho seis veces, corría seis kilómetros. Y yo iba por ahí, pues corro seis kilómetros todos los días, hasta el día que me compré un reloj de estos que te miden los metros, y el vial no media un kilómetro, media seiscientos metros. Por lo tanto, corría tres seiscientos todos los días. Y bueno, y así empecé a correr por una acera. Muy bien. Y te fuiste escogiendo. Sí, me fui cogiendo. Qué bonito. Y descubrí la carrera de la mujer. Vaya. Y eran cinco kilómetros aquel año que yo participé, y esa fue la primera carrera en la que participé. Sí, sí. Y entonces, el hecho de cruzar la meta, es decir, he llegado aquí, he cruzado una meta, y me dio mucha fuerza, me dio muchísima fuerza, y dije, tengo que seguir cruzando metas. Porque cada meta que yo cruce, cada objetivo que me ponga, lo he convertido en un paralelismo con el apoyo y la lucha con mi hija. Un pasito más. Que diga su primera palabra, que reconozca su primer sonido. Y era una meta más. Entonces, para mí ha sido como llevarlo en paralelo. Yo me esfuerzo en el running, me hago mis entrenamientos, voy a mis carreras, y a la par, mi hija tiene sus objetivos semanales, mensuales, y los vamos cumpliendo. Pues ahora que te estoy escuchando, ¿qué estás diciendo? Yo me entreno en el running, me esfuerzo personalmente, y yo... Eso es lo que me ha aportado a mí las carreras, el participar en las carreras cuando se suponía que debía de ir más pausada, ¿no? No participar tanto en alguna carrera, porque la verdad es que a veces lo tenía que dejar, porque estabas un poco flojita y tal, el hierro bajo. Pero yo participaba porque yo al participar en las carreras me daba esa energía también mental para poder seguir, ¿no? Porque a mí me decían a veces, es que, Joana, no eres consciente de lo que estás pasando. Y esa evasión, ¿no? Esa... lo que tú has dicho, has definido muy bien, ¿no? Esa necesidad de estar sola, de practicar este deporte, y al mismo tiempo, cuando buscas la compañía en las carreras, con la gente que participas con ellos, el aporte que te dan conversando con ellos, el estar ahí, ¿no? El subidón del fin de semana de haber ido a tantos y tantos pueblos que conocemos de aquí de la comunidad, la carrera de la mujer, el 15 de Massa Magdalene, que fue hace poco, retos con Aba Pace, las carreras con los compañeros de Brunelai, con Nevestor, con todos los clubes, que al final hacemos comunidades porque el ser humano tendemos a socializarnos, a estar ahí. Y a juntarnos afines con afines. Afines con afines. Y sí, ahora me has hecho vivir un sentimiento muy bello. Además, es como mi momento, mi momento de decir, ahora este tiempo es para mí, yo me voy, me he evado de todo, días que a lo mejor, no sé si a ti te ha pasado, que estás hecha polvo, que no te apetece levantarte de la cama, pues porque te han dado una mala noticia en alguno de los progresos, por ejemplo, en mi caso, con el tema de Aitana, o días que ves que la chiquilla no escucha bien o no comprende bien, se trastabilla mucho hablando, días que te afectan, que estás baja de energía, de moral, entonces digo, me voy a correr. O sea, y me voy a correr, estoy una hora, una hora y cuarto, y vuelvo a casa, y mi marido dice, ya eres otra. Los problemas son diferentes, no existen. Claro, digo, es que ya se me ha ido todo. No existen. Se me ha ido todo lo malo, no todo lo negativo. Y me cargo de energía, de positividad, y ahora que me he hecho lo que sea. Podría ser una obligación para ciertas personas, por ejemplo, ahora vamos a entrar en campaña electoral y tal, pues oye, yo para ser político, yo aparte de pedir una diplomatura o una licenciatura, de acuerdo con los habitantes de cada municipio, exigiría requisito imprescindible, hacer deporte. Que sea raro. Que sea raro. Que sea raro. Que sea raro. Así, o sea, que haga deporte, que corra. Porque un buen gestor público tiene que estar muy bien, físicamente, mentalmente, para darlo todo. Con lo cual, no vale ahora en campaña electoral salir en la foto y prometernos que tal. No, eso hay que hacerlo siempre. O sea, yo creo que más ideas les vendrían, porque se superan muchas barreras corriendo, y muchos problemas se solucionan, y mucha solidaridad existe. Mira, yo fíjate, yo como profesional soy consultora de marketing, entonces mi trabajo requiere de mucha creatividad en algunas partes de algunos proyectos. Y hay veces que corriendo me salen las mejores ideas. Igual en el despacho estoy horas bloqueada intentando desarrollar una idea y tal, y es imposible. Y a lo mejor corriendo, sin querer pensar en la idea, y digo, y me viene la luz, ¿no? Es como si se me enciende la bombillita, y digo, ya lo tengo. Y entonces llego a casa, anoto. Sí. Entonces, a la vez me aporta también cosas buenas para mi trabajo. O sea, no solo para mi vida personal, sino para la profesional también. Sí, sí, yo suelo mirar en el Twitter, cuando vemos el perfil de la gente, pues, que te envía noticias y tal, siempre miro el perfil personal, a ver si hace deportes, deportistas, deportistas, sí. Como por ejemplo el secretario del ayuntamiento donde yo trabajo, de Alcina y tal, que está implantando la vía telemática, es uno de los ayuntamientos que más ha invertido en este tema, y yo, y cuando vi, ¡pum!, su perfil, deportista. Dijiste, ya está. Este es bueno, efectivamente, este es bueno. Ayer estaba madirando curso, es bueno. Si queréis, ya os regalito. Sí, sí. Bueno, a ver. Exacto, juntamente, tres y otra. Vale. Bueno, Loles, yo he estado muy a gusto contigo. Me has aportado vitalidad y fuerza, porque no es lo mismo pasar algo en primera persona que ver a un ser tuyo, íntimo, pasarlo. Tienes que tener mucho coraje, como la cantidad de gente que nos está viendo y que no puede estar aquí con nosotros, y nosotros tenemos la obligación de representarles. Entonces, te he traído un regalo, lo tienes que abrir tú, de mi subrino Mar, y para ti es un bebipelón. Oye, esto no me lo esperaba, ¿eh? Menuda sorpresión. El 100% de lo que se recauda va destinado a la Asociación de Investigación contra el Cáncer. Quiero enseñar a la cámara, por favor, que la gente colabore con esto, porque es una iniciativa espectacular. 100% soy Darío. En redes sociales se está moviendo muy bien, yo que me dedico a esto de social media y tal, es uno de los ejemplos que suelo poner en mis clases, y muchísimas gracias, de verdad. A ti, corazón. Pues yo te quería sorprender a ti, me ha sorprendido tu amor, porque yo te he traído mi libro. La historia de mi hija y mi historia como corredora popular expresada en el libro y dedicada especialmente para ti. Muchas gracias.